Hola amigas, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, estamos en Overwatch, que es un juego que estoy jugando muchísimo y si habéis jugado, lo habéis visto, pues sabréis que mola mucho. De hecho, se ve hace poco un vídeo de Overwatch que os gustó, pero hoy os pido que si os gusta este juego, si queréis muchos vídeos de Overwatch, porque últimamente estoy jugando mucho, de hecho si os fijáis estoy a nivel 30, hay que decir que estoy bastante viciado. No estoy tan viciado como me gustaría, porque tampoco tengo mucho tiempo. Y hoy voy a abrir 50 cajas de botín, cajas que nos permiten conseguir skins, que nos consiguen voces, gestos, poses para la victoria, bueno, un montón de cosas. Así que vamos a darle caña, porque tengo un montón por delante. Bueno, nos ha salido una épica, ah, bueno, es dinero, ok, pero ¿cuánto dinero? Oye, 150, muy bien. Estoy en la cima del mundo, bueno, esta frase me mola, ya lo tengo, lo tengo duplicado, cuando brilla así chicos, es que ya lo tenemos. Bueno, tampoco nos ha tocado gran cosa, porque yo me esperaba algo más, sinceramente. Lo que pasa también es que a mí me da rabia cuando me tocan duplicados, porque es como, tío, en serio, ala, mira que bien, este también está duplicado, genial. ¿Cuánto dinero? Bueno, 50 de dinero, no está nada mal. Nos ha tocado un graffiti de Mercy, un poquito raro, la verdad, pero bueno. Esta caja también es caquilla, la verdad, o sea, nos están tocando cajas que tampoco es que estén súper bien, a mí me gustan las skins, obviamente. Mira, nos ha tocado una pose, creo que es esta, pose de victoria, de creación, bueno, esta será la pose que tengamos cuando acabemos la partida, si queremos. Nos ha tocado tres grafitis que no teníamos, este mola mucho, me encanta este de Zarya, me encanta, así como sonriendo, así como kawaii. Me parece súper bonito, ¿y este quién es? De Reinhardt, este es precioso también. Bueno, de momento no nos está tocando ninguna skin, o como mínimo ninguna que no tengamos, pero bueno, no está tan mal. Mira, nos han tocado esas skins de repente, ay mira, duplicado, ahí lo veis, y aquí tenemos un graffiti de Widowmaker, que no está nada mal. Un graffiti, mirad que chulo este, este de Bastion, me mola, no me voy a poner porque tengo uno que me encanta, y aquí tenemos otro de Farra. Y, uh, oh, 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 oye, este gesto de Tracer me mola un montón, mola, mola, o sea, me mola mucho. Aquí tenemos otro duplicado, otro icono duplicado, y otro de Widowmaker, parece que Widowmaker arrasa con todo. Bueno, de momento es que no nos está tocando nada, o sea, es que esto está muy mal. Nos ha tocado un gesto de Tracer, que es lo que más me ha gustado hasta el momento. Ay, qué bonito el icono, un calamar feliz. Vale, yo ya está, yo lo siento mucho, yo ya he conseguido lo que quería, que era este icono, o sea, este icono me parece súper guay. Enemigo derrotado. Enemigo derrotado, me gusta esa frase también. Hago lo que debo. Hago lo que debo. Wow, las frases también molan. La verdad, a mí me gusta tener las frases. Esto es, bueno, una pose de Reaper, que no está nada mal tampoco. Bueno, a ver, no, a mí me ha tocado el icono de calamar, el cual es súper kawaii, fijaos qué bonito que queda mi nombre ahora. ¡Oh! Uy, qué pose más chula la de D.Va. Esta me mola también, me la voy a colocar. D.Va no la he jugado aún. No, no quiero un plátano. Ay, es que queda frase. Que no sé nada. Qué guay. Bueno, dinerillo también vamos consiguiendo poco a poco, porque si queremos nos podemos comprar una legendaria que vale mil, creo, de dinero. Y de momento, hola, mira qué chula esta, esta la tengo duplicada, porque esta siempre es la que tengo puesta. Y aquí tenemos otro aspecto de Symetra, qué bonito, así en naranja. No está nada mal, es un aspecto normal. Luego tenemos un graffiti también de Mercy. Sí, me mola, me mola porque de Mercy estoy conocido muchas cosas. Aquí tengo un duplicado de Genji. Porque en Mercy yo la juego mucho, Mercy a mí me encanta. Genji no, la verdad, Genji es como... ¡Oh! Ha tocado algo muy bonito. Mira este. Mira esta. Qué chula. Este creo que es aspecto, no legendario, pero es como épico. Es como una especie superior a... Creo que este es legendario, eh. Creo que cuando es oro es legendario. Porque está el común, el azul, que es el... Es como en el WoW, ¿sabes? Entonces, cuando sale oro es que es muy guay. Fíjate esta, qué skin más chula. Que es una abeja. Es una abeja reina, obviamente. Diva. Me gusta, me mola. Aquí tenemos otro icono. Este no me gusta nada, la verdad. ¡Oh, qué guay! Mira qué graffiti más guay de Mei. Y aquí tenemos otro de Hanzo, que no está nada mal. Bueno, pues de momento... Oye, yo lo siento mucho. Me está encantando lo que me está saliendo. Al principio sí que ha sido un poquito nifu nifua. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito, qué mono! ¡Qué bonito! Oye, pues los graffitis no están nada mal. Oye, este icono me encanta, me lo pondría. Pero es que últimamente estoy jugando con muchos otros héroes aparte de Mercy. Pero me está encantando lo que nos está tocando hoy, eh, chicos. Es como un poquito más rápido. Y es que... ¡Holo! Esto es una pose, ¿verdad? Mira, lengua afuera. Ahí está el señor Chumrat. Mira, aquí tenemos otro graffitis. Este, pues, está guay, ¿vale? Pero es que yo me gustan los graffitis kawaiis. Elibius os acoge. Y de dinero, 50. Bueno, not bad. Not bad. Yo, es que con el icono del calamar ya he tenido suficiente, la verdad. ¿Qué más? ¡Oh, y un... ¡Hola! ¿Y este? ¿Este es de diva? ¡Hala, qué chulo! La vida es dolor. La vida es dolor. ¡Ahí tenemos min de oro! Un icono de bastión que tampoco es que... Que me llame mucho la atención. Yo soy el que hace bien su trabajo. Tú debes ser el que no. ¡Vaya! Yo soy el que hace bien tu trabajo. Tú puedes ser el que no. ¡Bueno! Aquí tenemos otra cajilla. ¡Hola! Aquí tenemos varias poses. Aquí tenemos una que ya teníamos. Ah, no. Esto es un aspecto. Bueno, sale brillante porque ya lo teníamos, chicos. Quiero abrazarte como un oso siberiano enorme y peludo. Ok. Vale. Esa frase es muy rara, tía. Y aquí tenemos un aspecto de vaquero. Mira qué chulo. Oye, este aspecto me mola un montón, ¿eh? Para Macri. Y aquí tenemos a Farah un graffiti volando. Están tocando varias poses de Junrat, ¿eh? Mirad esta también. Qué chula. ¡Hola! ¡Qué graffiti más guay para Winston! Hola a todos. Hola a todos, dice Zenyatta. Ay, este no lo tenía, creo. Este mola también bastante. Venga, yo quiero skins. Quiero skins de Mercy. Quiero una legendaria de Mercy, hombre. Pero es que... ¡Oh! Vale, me ha tocado una legendaria, chavales. Ah, pues me ha tocado mucho oro como legendaria. ¡500! ¡500 de oro me ha tocado! ¡Wow! Esto está muy bien. Mira. ¡Hola! Y me ha tocado un pose que ya tenía. Los poses, si ya te tocan, te dan... Selección natural. ¡Hala! Y este también mola. La verdad es que me está gustando porque nos están tocando varios legendarios. Nos han tocado ya dos legendarias en lo que vamos abriendo cofres. Lo cual mola. ¡Mira! Esta pose, qué guay de Zenyatta. Mira qué aspecto más chulo de Zenyatta. Este me lo he puesto porque me mola un montón. ¡Hala! ¡Qué mal rollo el gesto, eh, chaval! Te hace Sol Reaper y es que me muero. Mira, aquí tenemos una voz. ¡Hala! ¡Qué guay esta frase, tío! Me la pongo, chaval. Mola un montón la frase, ¿o no? Es increíble. Tiene cada frase, además. Widowmaker. Widow... Widowmaker. Aquí tenemos 50 de divisa. Aquí tenemos un graffiti que no me gusta mucho, la verdad. Aquí tenemos una pose de Tracer. Ahí saludo a la victoria. ¡Y mira qué bonito! ¡Qué mono, por Dios! Es que los graffitis de May son muy bonitos. May tiene además cada graffitis que me encantan. Bueno, aquí no nos ha tocado gran cosa. Lo veis, sin más. Al milímetro. Al milímetro de simetra. Y... Dejad paso a un profesional. Y bueno, pues tampoco nos ha tocado gran cosa, ¿no? Esta caja creo que ha sido la peor de todas, ¿eh? La que acabo de abrir ahora creo que ha sido la peor de las que llevamos. La verdad. ¡Hala! ¡Mírate esta qué guay! Esta skin de Junrat. ¡Muena un montón! ¡Hala! Y este aspecto me mola, ¿eh? Sé que es básico. No es una legendaria, pero es bonita también. Le estoy tocando muchas cosas. Vale, ahí ha tocado una épica. Mirad esta. ¡Oh! ¿Este ya la tenía? Ah, no. Anda. Mira qué chula esta. A mí es que Hanzo me encanta. Keep calm and rip on. Mola. ¡Uh! Ahí estamos. Mira, mira, mira. Ahí haciendo pesar. Venga, me la voy a equipar esta. Lo que pasa es que es que con Zarya tengo que jugar más, la verdad. Porque es que creo que la probé una vez. Y ni eso. O sea que hay que seguir. ¡Hala! ¿Esto es la skin, no? Una pose de victoria que se llama legendario. Fijaos qué guapa. O sea, que si conseguimos jugar con Reinhard y ganamos tendrá esa pose. Mirad cómo mola, además. ¡Hala! ¡Qué chulo, Winston! Este graffiti. Este me lo pongo. ¡Wow! Este Zenyatta ha molado un modo también. Parece unas pilas, ¿sabes? Con el más y el menos así. Ya sabéis que es un poco así en plan el Yin y el Yang. Pero parecen unas pilas. ¡Hala! Y el halo de Mercy también. Bueno, este me ha molado, ¿eh? Esta caja que tampoco es súper exagerada. Los graffiti que me han tocado me encantan. Por lo cual, mola un montón. Nos han tocado aquí. ¡Hala! Este qué bonito. Este es para todos los héroes. Ah, no. Es para Winston únicamente. Qué guay. 50 de divisa. Salto con cohete. Eso suena peligroso. Y aquí, fijaos, otro aspecto para McRee que mola también mucho. Ya hemos ya más o menos la mitad de las cajas abiertas. Y fijaos que nos están tocando cosas bastante guay. Yo estoy bastante contento. Mira, nos están tocando muchas poses de Zarya, ¿eh? La verdad. Eso me está sorprendiendo. Más graffitis. Aquí un duplicado. ¡Y hala! Este qué bonito de Bastion. Este me voy a poner. Me parece súper cuqui. Es que hay cada graffiti. Yo lo siento mucho. Soy muy del estilo Hawái. Me encanta. Y por eso cuando toca algo de eso es como... ¡Wow! ¡Hala! Este qué chulo también. Este icono de Symmetra. De un centinela. Que mola un montón. Aquí tenemos otro de Genji. Tenemos ahí 150 de divisa. ¡Ay, qué guay! Me encantan las frases de Lucio. Lucio es que me encanta su voz. La voz que tiene Lucio. La del doblador. Es alucinante. O sea, me parece épica. Aquí tenemos... ¡Hala! Mirad esta pose. Que además está repetida. Mira qué bonita. Así como... Miradad ahí. Así como... ¿Qué pasa, chaval? Aquí tenemos una frase de Reinhardt. Este perro viejo aún sabe algunos trucos. Me mola, me mola. Este no me gusta. Las... Los grafitis de un... Los grafitis de Winston es que no me acaban de convencer del todo. No sé qué les pasa que... No les acabo de pillar el truquillo, ¿sabes? No. No. Es que Winston tampoco es mi favorito. Este lo tengo ya, creo. ¡Ah, no lo tenía! Conejito. Conejito mola. Este también es de May. ¿Veis? Es que May tiene unos grafitis muy guays. Unos grafitis, perdón. Ahí tenemos otro de McRee. Mira qué guay también. La gente siempre subestima a los ingenieros. Y bueno, esto también mola. Mola la frase. Y es que este señor también me encanta el doblaje. De hecho, me suena a uno de los señores de los anillos. No sé si será, pero me mola también. Este la tenía. Este también me sonaba ya. Ala, este es de Symetra. Guau. Este mola también. Este grafitis, eh. Parece, de hecho, un póster. Que mola también. Y mirad este de McRee. Bueno, esta caja ni fu ni fa ya la teníamos. A ver, teníamos la mitad de lo que había ahí. Pero bueno, no está nada mal. Y aquí tenemos unas cuantas poses. Ala. Esta no la tenía yo, eh. Este aspecto no lo tengo. Tengo uno de Widowmaker que me encanta. Aquí tenemos un grafiti para todos. De Overwatch. Simple. ¿Por qué te resistes? Anda, este me mola. Me la voy a equipar. Te haré pedazos. Te haré pedazos. Esta también me ha molado. Allá vamos con la siguiente caja. ¿Qué nos encontramos? Uh, una skin épica. Ah, no, un gesto. Míralo. Alerta, alerta. Este me lo voy a poner también, creo. Ala, este ya lo teníamos. Que nos ha tocado hoy, creo. Nos ha tocado ahora mismo. Hace un rato. Anda, este de Tracer. Mola, pero no, no me lo voy a poner. Aquí tenemos 50. Bueno, yo es que me ha flipado cuando nos han salido 500 de divisa. Eso no suele pasar, eh. Eso es algo muy raro que pase. Ala. Fijaos este pose, qué chulo. Mira, agazapada, sí. Esta me la voy a poner también para Farra. No te oigo con los cascos puestos. No te oigo con los cascos puestos. Este me la voy a poner también. Ala. Qué bonito este de Mercy. Por Dios, mirad. Con el rayo yendo hacia Tracer. Me mola, me mola. Ay, qué bonito. Este me lo pongo también. Es que este muñeco me encanta. O sea, es tan kawaii. Es que es precioso. Bueno, nos quedan ya 20 cajas solamente. Que no son pocas. Y a ver si nos toca alguna legendaria más. Vamos, me toca otra más y ya sería genial. Mírate esta, qué chula. Esta pose de victoria de soldado. Me la voy a poner también. Ay, este icono también mola un montón. La verdad es que iconos estoy consiguiendo un montón, eh. Y fijaos este graffiti. Este graffiti también me mola. Este para Torjón me encanta. Vamos allá. Con otro. Venga. Legendaria, legendaria, legendaria. Nah, legendaria no. Pero bueno, nos ha tocado. Ala. Nos han tocado varias skins. Uh, este graffiti ya lo tenía. Ala, pues no lo sabía. Aquí tenemos otro duplicado de Genji. Un aspecto diferente. Ha sido un color más verde para Zenyatta. ¿Crusader? ¿Qué es Crusader? Lo siento. No, ahora mismo no caigo en lo que es Crusader, la verdad. Allá vamos. De nuevo nos ha tocado un... Uy, vaya. Dos iconos que no tenía. Aquí lo veis. Este es de McRee. Aquí tenemos otro de Torjón. Eh, este me acaba de tocar, tío. Me acaba de tocar y me ha tocado otra vez. Pues mejor no hacerme enfadar. Mejor no hacerme enfadar de Winston. Bueno, mola, mola. Me está gustando porque así estoy completando mucho más mi... ¡Oh, legendaria! ¡Oh, Dios! ¡Mira qué guay! Zenyatta, tío. Esta es la mejor skin del mundo. No la había visto. Soy maldito Ra. Mira, qué chula. Mira cómo mola mi cabeza y mi... Y todo. Oye, este me mola un montón. Parece un Danyster de estos juegos de Reinhardt. 150. Oye, estoy flipando, eh. Me encanta este aspecto. Vamos, me lo he puesto directamente. Porque ese aspecto... Es que me encanta. Además con Zenyatta, que lo estoy jugando un poco... Que lo estoy jugando bastante últimamente para aprender. Me mola un montón. Mira, aquí tenemos una pose que ya teníamos. Un graffiti para Hanzo. Qué guay este graffiti, eh. Por cierto, parece como una bomba para Hanzo. Pero claro, Hanzo no tiene bombas. Pero mola. Este ya no lo hemos conseguido hoy. Bueno, me está molando. Yo creo que he conseguido ya tres o cuatro legendarias. O sea que... Alucinante, eh. No me voy a quejar para nada. Oh, mira. Esta skin de Tracer. Esta la tenía Mago, creo. El otro día que jugué con él. Y mira, mola bastante también. Deportista así de Reino Unido. Aquí tenemos una skin de Symmetra que mola un montón. Un graffiti, perdonad, chicos. Y aquí tenemos un pose de Widow. Ahí la veis. Así que mola también. ¿Tienes algo que decir? No, la verdad es que no tengo nada que decir. Que quiero abrir las otras cajas. Y a ver si sale alguna legendaria más. Pero yo estoy muy contento con lo que está saliendo. Así que no me voy a quejar. ¡Hala! ¡Uh! ¡Qué póster más guay de Symmetra! Bueno, graffiti. Mola un montón. Este me lo voy a poner, eh, creo. Mira, ahí está otro graffiti de Ritthol. Aquí tenemos este que es. Ah, es un icono, sin más, un icono. Bueno, ok, not bad. Bueno, este icono tampoco es que sea el más bonito que hayamos visto. Dios, que el mío de calamar me parece precioso. ¡Oh! ¡Otra legendaria, chaval! ¡Dios! ¡Mira Tazaria, tío! Que da un mal rollo enorme. Es así como súper dark. Mira, me la voy a quedar. O sea, obviamente me la voy a poner. Es increíble. Me están tocando un montón. ¡Hala! Esta de soldado también me mola mucho, eh. Me están tocando un montón de cosas que no tenía. Y me están encantando. Es que fijaos esta skin, chaval. Llevo cuatro legendarias, ¿vale? O sea, llevo cuatro skins. Bueno, no sé cuántas skins, pero llevo dos skins legendarias. Y luego me han tocado oro también legendario y otra cosa legendaria. O sea, que voy muy bien. O sea, esto está siendo súper épico, por Dios. Mira, aquí tenemos otra skin de Reaper. Este mola, sí, con un aspecto así violeta. Mola. ¡Hala! ¡Qué bonito este de McRee! Este me lo voy a poner porque de McRee no tengo ninguno así que me mole. Uy, este de Joon Ram me encanta también. Es que hay tantas cosas que me gustan. Los tengo en el radar. Los tengo en el radar. Eh, esto lo he oído varias veces, eh. Esa la había oído ya yo en varias ocasiones. Abrimos otro. Nos toca un así poco común. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿Ya lo tenía? No lo sabía. Mira qué bonito el pose de victoria. Y bueno, los grafitis no están nada mal, eh. Estos. ¡Por favor! ¡Legendaria, legendaria, legendaria! ¡Uh! Bueno, nos ha tocado una épica. No está nada mal. ¡Hala! A ver. Anda, de jugada destacada. Fijaos. Esto me encantan las... Las jugadas destacadas. Y mira, si es épica, pues obviamente mucho mejor. ¡Hala! Mirad. Es que Mei... Es que Mei... Es que Mei tiene las mejores... Los mejores grafitis del mundo. ¡Siguiente! Siguiente. Oye, de Jun'Ran... Ay, de Jun'Ran. De Rayhorn me están tocando un montón de cosas, eh. Lo estáis viendo. Allá vamos con algo poco común que me ha tocado. ¡Hala! ¿Este grafiti? Este no había visto. Este de Winston. Aquí tenemos. Funciona tal y como planeé. ¡Hala! Mirad. Este está muy guay también. Esta skin de D.Va, eh. Pasa que yo lógicamente me voy a quedar con la que me ha tocado de Reina... Abeja Reina. Que mola. Esa ha sido la otra legendaria que llevo cuatro. Mirad. Esta también mola, eh. De Tracer. Mola. Nos quedan siete cajas por delante, chicos. Veremos si nos toca alguna legendaria más. No hace falta. Yo ya estoy muy feliz con lo que me ha tocado. Pero si toca, mucho mejor. Mira, ya nos tocan bastantes repetidos ya últimamente. Y nos ha tocado esta de Widowmaker que no está mal. Este grafiti. La verdad es que quiero ver qué iconos tengo. Porque tengo algunos que son muy bonitos. Yo me voy a quedar con el calamar. Pero si tengo alguno... ¡Uf! 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 Vale, mucho dinero nos ha tocado, eh. Mucho dinero. ¡Uf! Varios repetidos, ¿no parece? Mira. Nos han tocado tres duplicados, chavales. Y 150 de dinero. Lo malo de ya tener también tanto nivel y haber abierto tantas cajas, como estáis viendo que estoy haciendo, pues pasa... ¡Hala! ¡Qué chula esta skin de Lucio! Es que de Lucio no tengo ninguna skin así chula y esta me mola. Aquí tenemos otro pose de Victoria de Winston que mola mucho con las gafas así. Me la voy a poner también. ¿Y qué más tenemos? ¡Ah, mira! ¡Tenemos otro! Un aspecto así azul que me lo voy a colocar porque de Winston no tengo nada tampoco. O sea que es bueno. Y lo malo, ya digo, de haber abierto tantas cajas y estaría en este punto es que muchas veces sale repetido. Pero bueno, si sale repetido no nos dan dinero, por lo cual tampoco pasa nada. Ah, y este no lo tenía. Pensaba que sí, pero mola mucho. Otro pose de duplicado de Reaper. Anda, mira de Hanzo. ¡Qué guay el grafiti! Y aquí tenemos otro de Roadhog, que no está nada mal. Nos quedan tres cajas únicamente, chicos. Vamos allá con la cuarta caja. Bueno, bueno. No está mal, no está mal. Mira un aspecto diferente de Symetra. Un color rosadito, que mola, mola. Un grafiti de Reaper, que también está muy guay. ¡Mirad esta qué chulo también de Genchi! ¡Mirad qué chulo! Y aquí tenemos una frase de Farra muy guay. Vale. Tercera y última caja número tres. Bueno, aquí vamos con la tercera caja, que nos ha tocado casi todo duplicado. Menos un grafiti de Hanzo, ¿no? Ah, no. Es para todos. Anda, pues mira que yo hubiera dicho de Hanzo. Segunda caja. Dios, chicos. Estamos a nada de acabar. Vamos a ver si la última tiene una legendaria. Si tiene la última legendaria será súper épico. Anda, mirad qué aspecto más guay para Mei también. Para Mei no tengo ningún aspecto legendario. Me molaría mucho porque a Mei es que me encanta jugarla, además. 50 de divisa. Y tenemos aquí un grafiti de Farra. Mira qué guay. Y vamos allá, chicos, con la última caja de todas de estas 50 que hemos abierto. Y nos toca... Bueno, una épica que no está nada mal. ¡Hala! Mira qué guay. Creo que es un... ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me encanta la voz de D.Va. La voz de D.Va es que es tan aguda. Es que me encanta. Y aquí tenemos un gesto de Genchi. ¡Hala! Qué chulo este gesto, tío. Mola un montón este gesto de Genchi. Y aquí tenemos un duplicado de Mercy. Bueno, la verdad es que mola un montón. Hemos abierto un montón de cajas, chicos. Lo habéis visto conmigo. Vamos a ver un momento. Os voy a enseñar... Mira mis estadísticas. Vais a ver mis estadísticas. Veis que he jugado mucho con Tracer, con Simen Draco, con Hanzo, con Zenyatta, que últimamente... Con Mercy. Bueno, estos son los héroes. Los que no he probado son D.Va, Macri y Zarya. Son héroes que los tengo ahí pendientes. Que además me gustan, pero no sé por qué no los he jugado aún. Entonces tengo que jugarlos. Y sobre todo, ya veis, con los que más he jugado son estos. Y lo que quería mirar son los iconos. Porque mirad cuántos iconos tengo. Mirad, molan un montón todos los que tengo. Me encanta el conejito. Me encanta, pero mucho el conejito. El que tengo el calamar. Es que es precioso. Ese también me mola un montón. El de Mercy. Tengo un montón que me gustan, ¿eh? El del WoW me encantaría tenerlo. No sé si se puede comprar. No. Me imagino que con los coins no se puede. Los iconos tienes que encontrarlos. Pero me mola un montón. Y aquí tengo los logros, chicos, como veis. ¿Todos estos son mis logros o de qué? Ah, no. ¿Todos estos son los que tengo? Pues tengo pocos, ¿eh? Pensaba que tenía más logros, pero no. Bueno, es que hay pocos también logros, ¿eh? Yo pensaba que había muchos más, pero tampoco hay tantos como me imaginaba. Estas son mis estadísticas, por si alguien quiere verlas. Pero bueno, ya podéis entrar a mi perfil, de hecho, y podéis buscarme, creo. Igualmente, nos han tocado cosas muy guays. O sea, fijaos cuántas cosas tenemos ya, sobre todo, de... De Rodhot tenemos un montón. De Mercy, de Winston, de Zenyatta. Sobre todo de Zenyatta es de quien tenemos muchas cosas. Fijaos, es que mola un montón esta skin de Ra. Es que es alucinante. Las... Lo que es legendario son esto. ¿Ves? Cuando son así en... En un color oro. Si es un legendario. ¡Wala! Este mola un montón. Este también... ¡Wa! Es que mola un montón, ¿eh? Este me mola incluso más, ¿eh? Este mola mucho. En la que yo quería... No me acuerdo cuál era... Creo que era una de Symetra. Un aspecto que tiene así como... Que es guapísimo. Creo que son estos. Que es así como India. Que mola un montón. No, la de Arquitecta. No me acuerdo. Esta. Creo que era esta. No lo sé. Sé que hay un montón de skins que molan un montón. Que estoy deseando tener. Ah, no. Pues mira, es Farra. La chica que tiene más cosas. Tiene 16.55. Y mola un montón. La verdad es que tengo un montón de cosas para personalizar mis héroes. Así que voy a irlo haciendo poco a poco. Os agradezco a todos. De hecho, que hayáis visto este vídeo. Si queréis más vídeos como este. Donde habrá más cajas. Decídmelo en los comentarios. Pero sobre todo. Si queréis más vídeos de Overwatch. Dejad un me gusta. Comentadlo.